Y al principio fue un desafío enorme porque todos teníamos la expectativa de que se iba a abrir todo para las vacaciones de invierno, pero no se abría. Entonces, hasta último momento, teníamos la programación ahí en la gatera hasta que, bueno, pudimos hacerlo. Y la verdad es que está buenísimo porque, por un lado, permitió a todos nuestros artistas o a gran parte de nuestros artistas a trabajar, que es la gran dificultad de la pandemia. Y, bueno, fuimos creando, como justo la plaza que habitualmente utilizamos está en Reforma, fuimos creando también un poco de contenido en la otra plaza. Y la verdad es que fue lindo verla con vecinos, con turistas que pasaban, las ferias funcionando. Se creó ahí un lindo momento. Programamos desde el 9 de julio hasta el 1 de agosto. Y, bueno, con este chiste en el medio que era el fin de semana pasado hacer la pizza más grande del mundo, cocinada a la parrilla. Y la verdad fue muy divertido. En principio tenía que ver con probar, probar cómo se hacía y cómo lo podíamos hacer dentro de las reglas que nos permitía la bromatología. Y, por otro lado, las cuestiones pandémicas que también había que tener en cuenta. Así que, bueno, poco a poco nos fuimos ordenando y organizando. Fue una iniciativa de vecinos a la que la comuna acompañó y apoyó. Fueron algunas donaciones de materia prima, pero prácticamente a un costo muy bajo. No solo nos divertimos, cocinamos la pizza. Siete familias se hicieron cargo de dos metros de pizza. Cada familia decoraba y condimentaba la pizza como quería. Así que nos comimos siete pizzas deliciosas, siete sabores diferentes. Hasta hubo un grupo de jóvenes que armó una pizza de chocolate y generó una enorme expectativa porque no estamos habitados a comer pizza de chocolate. Así que fue muy divertido, muy integrador. Eran siete familias que ante cada dificultad se reunían, tomaban decisiones y seguían trabajando. Era como una dinámica muy interesante. Y, bueno, también la idea era enamorar a otras cien familias que quisieran hacer sus dos metros de pizza y podamos hacer una gran pizza. Todo el chiste empezó con que dijimos un día, rodeemos la plaza con una pizza gigante. Y a partir de ahí empezamos a construir y a armar esta loca idea. Y la verdad es que nos divertimos mucho, la comunidad estuvo entera ahí. Comimos riquísimas pizzas, muy ricas pizzas. Y, bueno, ahora quedamos con toda la energía para seguir adelante. Si fueron 14 la primera vez, van a ser muchos metros más la próxima. 13 metros con 90 exactamente, para no fanfarronear, 13 metros con 90. Pero, bueno, muy lindo y obtuvimos la posibilidad de tener un dron que tomó unas imágenes desde arriba y realmente se veía la plaza con esa enorme pizza y toda la gente ahí disminuta, disminuta ante una tremenda pizza. Así que un momento muy lindo, un momento muy comunitario, muy donde las familias estaban ahí. Quienes no estaban ayudando estaban expectantes alrededor. Se llenó la plaza, distribuidas por toda la plaza. Fue muy cuidado, que eso también fue, pusimos mucho hincapié porque justo empezaron a haber más casos por acá y entonces nos preocupaba la cuestión pandémica. Pero la verdad es que fuimos alertando para que todas las cosas sucedan con mucho cuidado. Y así fue, sucedió con mucho cuidado. Los vecinos nos reunimos, comimos una rica pizza y vamos por más. ¿Va a quedar firme en la agenda de invierno este festival? Y suponemos que sí. La verdad es que fue una... También, digo, parte de la gestión es que cada una de las acciones que hacemos las vayamos solidificando para que la comunidad se las vaya apropiando y empiecen a hacer acciones permanentes de la comunidad. Y por otro lado, esta hermosa construcción de identidad que vamos haciendo a partir de pequeños símbolos y acciones concretas donde la comunidad se encuentra ahí a merced de generar algo que a la comunidad le guste. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber acompañado este proceso. La Feria del Bosque es una de las propuestas que ofrece Villa Ciudad Parque para disfrutar y recorrer en familia. Está abierta de viernes a domingo. Primero de agosto también, una ceremonia de la pacha comunitaria donde invitamos a todos los sectores a que participen a honrar la tierra. Realmente, lo que le pedimos a cada uno de los sectores es qué le daría a la tierra para agradecerle los alimentos. Y bueno, algunos van a bailar, otros van a cantar, otros van a poner productos que hicieron. Se dio también una acción conjunta muy potente. Este justo es el último día de la temporada de invierno, así que también eso nos permite cerrar la temporada con el pueblo y toda la comunidad ahí presente. ¿Dónde se va a realizar? ¿A partir de qué hora? Seguimos en la plaza donde ahora está funcionando la feria, que no es donde habitualmente funciona porque está en refacción la plaza. Y va a empezar a las 11 de la mañana. Ya estamos trabajando en la preparación del espacio para que la ceremonia sea y para que el espacio quede. También es un modo que la comunidad deje algo en esa plaza donde de algún modo nos cobijó todo el invierno y que la comunidad deje ahí a que las próximas ceremonias de la pacha que hagamos comunitarias sean ese mismo espacio. Entonces ya va a quedar también ese espacio como el espacio de la ceremonia de la pacha. Recordemos cortito, ¿cuándo está la feria? ¿Qué días? ¿Qué horario? La feria está desde el 9 de julio hasta el 1 de agosto, viernes, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, la programación de espectáculos. Así que ahí, los vecinos mostrando, la feria vendiendo y la comunidad juntándose.